Sal de la rotonda MV2001 A 400 metros en la rotonda toma la primera salida y continúa con MV2001 Sal de la rotonda MV2001 A 500 metros en la rotonda toma la primera salida en dirección carrera María Tandita, MV2001 Tomás, MV2001 A 500 metros en el interés con MV2001 A 500 metros en la rotonda A 500 metros en la rotonda Sal de la rotonda en Carrer María Carrida. A 400 metros en la rotonda, toma la primera salida. Sal de la rotonda en Carrer María Carrida. A 150 metros en la rotonda, toma la segunda salida en 90. A 2 en dirección Barcelona, Ronda Litoral, Aeroport Viraport. Sal de la rotonda por el ramal. A 10 y a 40 metros en la rotonda. Seguro 5. 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 A 600 metros, toma la salida 609 hacia adelante, entre 100 metros y 30 metros, con la mitad de la aeroporto, Tirolá. Toma la salida 609, lo juro, mantén a la izquierda y a la disfotación. Mantén a la izquierda y a la bifurcación. A 600 metros, mantén a la derecha en la bifurcación y sigue las señales de B20, T32, Ronda de Dalt, Barcelona, Girona. A 50 metros, en la rotonda, toma la primera salida, Ronda de Dalt, C32, en dirección, Ronda de Dalt, Barcelona, Girona, Aeropuerto, El Prat, Tarragona. Sale a la rotonda por el canal. Mantén a la derecha en la bifurcación. "'Continua con la derecha de lo que nos enseñó''. "'É un Whileの CTV, en el Pratikan de la Realidad, Ronda de CTV.' "'É un la V, en el futuro, en el futuro es el futuro', entre los controllos del drago. "'E un y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!